Este es el tercero de los expresidentes que ha votado, ¿cierto? El primero fue Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y ahora Ricardo Lagos. Y admirable, estaba diciendo el compromiso cívico de Ricardo Lagos, que sea motivadora, no para tantos que hoy día estamos medio remolones, que no hemos ido a votar todavía, con 85 años, y a pesar del accidente que nos recordaba Connie Santamaría, ahí está, cumpliendo con su deber cívico, y no solamente eso, sino que además se va a dar el minuto para conversar con la prensa. Y va a ser un punto de prensa. Vamos a ver la posibilidad de preguntar a don Ricardo, o vamos a también saber si va a emitir algún tipo, obviamente, de vocería. No sé si se podrán hacer preguntas, pero ya viene en camino con su equipo, con su grupo, lo podemos ver en vivo y en directo acá afuera del estamento educacional, el Insuco, yo les decía, 25 mesas acá, son dos locales que se constituyeron bien complicadamente, pero aquí ya se acerca al micrófono para poder hablar, obviamente, con toda la prensa, y hay mucha expectativa, por lo que diga, y también hay mucha gente que lo va a escuchar. Escuchamos atentamente. Presidente, ¿cómo estás? Si se puede acercar un poco al micrófono, eso lo escuchamos atentamente, presidente. Terminó de votar, está probando micrófono, 85 años acompañado de su grupo más cercano, escuchamos. Es importante para Chile, como siempre lo es, cuando se aprende a escuchar lo que la ciudadanía quiere. Espero que hoy sea un día igual que los otros días, a los cuales estamos acostumbrados, en donde los chilenos podemos dar cuenta de qué es lo que esperamos para el futuro. Un Chile más fuerte, más integrado, que respetado en el mundo. Hoy somos respetados en el mundo. Pero en Chile tenemos la casa un poquito desordenada. Y habrá que llegar entonces que hoy hay una claridad en el mensaje que se está expresando. Y hoy tal vez más que nunca se va a expresar y alguien decía que las elecciones no se llegan ni se vienen. Se explica. Hoy van a tener muchas explicaciones ustedes los periodistas. Pero detrás de todas esas explicaciones espero que haya un resultado muy claro y que todos estemos de acuerdo entonces en seguir trabajando juntos para un Chile mejor. La discusión constitucional se ha sido en el día de hoy en donde en la tarde todos van a poder dar una explicación de lo que pasó llevando aguas para suponer un poco natural. Pero me parece que en ese sentido Chile tiene una tradición constitucional muy clara. Y es cierto. La primera constitución es que fue por allá comienzos del término del Chile independiente. Después hubo una nueva posibilidad en 1871 en 1871 después la constitución del 25 y para qué seguir ahora con lo que tenemos. En consecuencia creo que vamos a tener una claridad esta noche y esa claridad le hace bien a Chile. ¿Cómo avanzar después con esta claridad? ¿Perdón? ¿Cómo avanzar? ¿El país cómo podría avanzar con esta claridad? Yo creo que lo importante es que tengamos un resultado claro y la ciudadanía se exprese con nitidez. Y a partir de allí entendamos que Chile tiene una mirada del mundo externo muy positiva. Pero es dentro del país donde no aprendemos a respetarnos los unos son los otros. Y en ese lado tenemos respeto y espero que se pueda cumplir a partir de hoy. Las palabras del expresidente Ricardo Lago después de emitir su voto dicen un par de cosas relevantes y se esperó y lo repite que hay un resultado muy claro que el resultado que la ciudadanía se manifieste de manera nítida o sea con lo que está diciendo que la alternativa que gane gane por claro por una cosa que las encuestas han dicho que puede que sea difícil que lo más probable es que las diferencias sean muy cortas. Bueno, pero en el fondo claro, él está diciendo ojalá que el resultado sea claro sea nítido y después dice y que sigamos todos trabajando juntos por un Chile mejor y que avancemos. Dice que es importante que tengamos un resultado con nitidez y que la claridad le va a hacer bien a Chile. que hizo también muy a lo Ricardo Lago un poco de historia de cuándo fue nuestra primera constitución ¿cierto? 1833, etcétera como llegamos a la actual que recordemos que es la constitución de 1980 pero que ha tenido varias modificaciones entre ellas y probablemente la más importante en la que firmó el gobierno de Ricardo Lagos en el 2004. Exactamente. Fíjate que yo hay una frase que me llama la atención porque yo creo que puede ser levantar su picacia sobre esto sigamos trabajando sigamos trabajando significa que si se va a seguir modificando cualquiera la anterior si es que quedará vigente o la nueva si es que se aprobara la que está actualmente sometida al proceso. Pero también podemos interpretarlo diciendo que han dicho mucho saben que con esto el resultado que haya que sea claro ojalá y que con esto se termine la discusión constitucional y que sigamos trabajando en los otros temas y en las urgencias que hay hoy día. Puede ser pero yo creo que Ricardo Lagos es un gran estadista y todo lo que dice lo dice pensadamente entonces hay una secuencia hay una secuencia en las ideas porque ojalá que ganemos según la versión que lo apoya por una gran diferencia para que no esté sometida a discusión y después agrega y si no sigamos trabajando juntos entonces yo vería como algo hay que se puede analizar. Bueno el mensaje entonces del expresidente Ricardo Lagos ya.